Esta es una forma de sugerir un reclamo para que nos visiten, para que nos conozcan, para que cuando la situación lo permita, el turismo y el turismo vinculado a la figura de Quevedo sea también una realidad. Para eso es imprescindible que sigamos haciendo las actuaciones que estamos desarrollando en estos momentos en los pueblos, en Infantes, en Torre de Juanabal, que sigamos mejorando las infraestructuras, que sigamos manteniendo nuestras poblaciones de la mejor manera posible para que, cuando las circunstancias lo permitan, esto siempre es importante porque ahora toca contención, tengamos sin duda la mejor carta de presentación en nuestros pueblos, en sus calles y en sus gentes para seguir convirtiendo el turismo en un recurso de carácter económico.